Cuando estoy dentro de ti euforía, cuando me miras así euforía Cuando preguntas por mi euforía, ya lo saben, ya lo saben Cuando estoy dentro de ti euforía, cuando me miras así euforía Cuando preguntas por mi euforía, ya lo saben, ya lo saben Yo camino pa'lante, los hay que buscan guerra Quien presume de calle, sin pisar la acera Yo quiero ser como el aire, que nadie me vea Amanecer en tu cama, tenga envidia quien quiera Tu piel morena me da escalofríos En mi cabecera nace el río A Dios te lo pongo por testigo Que no quiero más caprichos si no son contigo Lujo en el meñique, en el anular En el medio, índice y pulgar Lujo en el cuello, en la forma de hablar El ojo que te viste lo voy a hacer sonar Es mala compañera, es mala compañera Que la noche dure lo que quiera Es mala compañera, es mala compañera Que la noche dure lo que quiera Es mala compañera, es mala compañera No tengo tiempo Es mala compañera, es mala compañera All the time boxes in my pocket, keep me honest My ribcage is through my spleen Bet I can see it in my dreams Oh, I swear that I'll meet you in sweet sixteen The blue stains on my sweater It's just painted Oh, you wouldn't know how much I wish you were here My words could intervene Bet I don't wanna be obscene Oh, I swear that I'll meet you in sweet sixteen I'll call you and I'll give that girl, I promise All the time boxes in my pocket, keep me honest My ribcage is through my spleen Bet I can see you in my dreams Oh, I swear that I'll meet you in sweet sixteen Bet I can see you in sweet sixteen Bet I can see you in sweet sixteen